El simple hecho de que todos ustedes estén aquí vestidos, organizados, preparados, ya los hace ganadores. ¡Devolucionas a ti! ¡Gracias! La salsa es completamente, absolutamente todo. Es corazón y pasión. ¡Maravilloso! ¡Gracias! Pasión. Para mí el festival es mucha pasión. Pasión, arte y cultura. Soñamos con bailar como ellos. Cali es la capital mundial de la salsa. No tengo nada más que decir. ¡Vuala! ¡Gracias! ¡Gracias por la organización de este festival! ¡Gracias a todos! Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. A la Yohi. Creo que fue fue primero. Es un tesoro de compartir el baile porque esto es un tesoro mundial. La salsa es todo para nosotros. La salsa es divina. Pues sentimos mucha felicidad de ser parte de este imperio mundial de salsa. La salsa es la angelica. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina